426 alumnos comenzaron las clases el miércoles en el Ricardo Mallén. Analizamos la repercusión que la vuelta al cole tiene en las familias calamochinas. El Pleno calificó como leve la sanción impuesta al secretario titular de Calamocha, una decisión que no se tomó por unanimidad. Michel y Ángel Dos Gilocano se disponen a recorrer los Pirineos en bici. Lo mejor, que venden sus kilómetros para recaudar dinero para un comedor social de Zaragoza.